¿Roxana? ¿A dónde me vas a llevar, Roxana? Me voy a llevar a un sitio peligroso. ¿Me vas a lanzar de un paracaídas? No, ¿cómo crees? Yo me muero, yo no puedo hacer esas cosas. Yo no sé si lo haría. Bueno, pero dame pistas. Es un lugar mágico. ¿Sí es mágico de verdad? Es mágico de verdad. Y no es Disney. Y no es Disney. Ok. Es de colores. Puede ser dulce, pero no necesariamente lo vas a probar. ¡Ay! Estamos listas. ¿Crees que te gustaría? Sí. ¿Que te va a gustar? Ok. Creo que me gustaría que me va a gustar. ¿Duele? Depende. ¡Uy! ¡Qué sucias! Ok. ¡Ya quiero llegar! Y es aquí en Miami. ¡Y es aquí en Miami! ¡Vamos! ¡Vamos! Van a ver otras personas más ahí. ¿Las conozco? No, no las conoces. Y también van a disfrutar igual que tú. ¡Ay! No va con mi religión. ¡Un street club! ¡Yay! ¡No, no es un street club! ¡Un delfín! No hay agua. No, ok. ¿Un gato gigante? Ah, sí. Podría ser un gato gigante. Pero no es un gato gigante. Y es un personaje mágico. Y es un personaje mágico. Es un personaje mágico. Voy a ponerme lipstick por si las dudas. ¡Ay, Roxana! ¡Ya me tienes en color! ¡Ya! ¡Para ya! No te voy a decir hasta que entremos al lugar. ¡Ay, Dios! ¡Es un un gato! Ya estamos aquí. Y en la de esta... que no se la cree. Me dice. Dime que no te gustó la sorpresa. ¡Oh! ¡No! ¡Gracias! Roxy, nunca me imaginé que me ibas a traer una fábrica de unicornios, unicornios, yo te dije que era colorido, te dije que podiéramos comer, pero nunca dijiste que era mi lugar de origen, no hubiera adivinado de una que era donde me fabricaron, soy un unicornio, me encanta, de hecho, ¿sabes qué? me gustaría ser oficial que a partir de ahora, me gustaría ser oficial que a partir de ahora, me gustaría que nos llamáramos unicornios, o sea, vamos a hacer el vlog de las unicornios, ¿tú crees? Sí, quieres, pero les invito a que nos podamos ir, antes les decía ratitas a las personas, ahora podemos ir unicornios, porque somos únicos, espectaculares y mágicos, y ¿sabes algo? va a estar increíble el día de hoy, ¿quién vamos a entrar? Ok, como que ya descubriste que eran bolitas, que eran de colores, que si podías agarrar algo de comer, pero falta algo que te has olvidado, bien importante, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿te acuerdas que te dije que te iba a lanzar? Ay no, me hice una sorpresa ¿A dónde me vas a lanzar? Creo que le va a doler eso ¡El mundo mágico! ¡Ay sí! ¡Como en, como en, como en! ¡Wow! ¡Oh my God! ¡I love it! ¡Compleíbal! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.